Música 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 Llévate a tu casita y le dan sus zapatitos No se pierdo sal, ajen sus zapatitos No se pierdo con el quito, que ha sido peligroso Con sus dos manitas, no vas a sentir hermoso Si te parigas de bebidas no lo vayas a saltar Se pierdo con el quito, con el quito a la boca A la saco de la inserción vamos a casar No se pierdo con el quito y le dan sus piedad No se pierdo con el quito y le dan sus zapatitos